Para acceder a las plataformas virtuales de la Universidad del Quindío, entramos al portal de la universidad y allí ubicamos el botón plataformas virtuales. En plataformas virtuales encontramos tres plataformas. A la plataforma espacios académicos virtuales deben entrar los estudiantes que han registrado proficiencia en español, políticas educativas colombianas, seminario de investigación de topografía, semillero virtual en investigación y ecología. Todas estas asignaturas son virtuales. A la plataforma de CIDBA deben entrar todos aquellos estudiantes que estén desarrollando el pregrado en ciencia de la información y la documentación. Y aquellos estudiantes que hayan registrado las siguientes asignaturas virtuales, ética, medio ambiente, constitución política y globalización y contexto internacional. Y la tercera plataforma, la de recursos de apoyo académico, ofrece una cantidad de recursos puestos allí por los docentes de todas las facultades que están a disposición de los estudiantes de la universidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.